Música Sean bienvenidos a esta nueva review de escultura y como pueden estar viendo en esta ocasión tenemos esta pequeña escultura de este animal llamado ajolote que si me lo preguntan es bastante tierno y bonito en fin, antes de continuar con la review pues me gustaría dedicar este vídeo a mi madre ya que hace unos pocos días pues su cumpleaños así que si estás viendo mi vídeo pues felicidades y eso y bueno este está dedicado para ti en fin, ahora vamos con la review y más adelante les voy a hablar un poco sobre la escultura de los materiales con los que está hecho y eso y pues ahora vamos con las curiosidades a ver, la especie de ajolote está muy relacionada con la salamandra tigre vale, también podríamos decir que vive en la cuenca de los ríos de México y eso y ha tenido una gran influencia en el país de México vale, y también en otros países como Japón y pues ha habido anime, en Japón sobre todo ha habido anime, videojuegos, alguna peliculilla y en otros países también sobre este personaje, el ajolote un dato más allá es el que este animal, el ajolote también apareció en el videojuego de Minecraft que quiero jugar en el futuro y pues si no me equivoco este ajolote cuadradito y pixelado de Minecraft salió en la 1.16 en el 2020 vale, si no me equivoco ahora que hemos visto esas curiosidades vamos a ver algunas más científicas vamos a ver el nombre científico es Ambustón Mexicano vale estado de conservación en peligro crítico está en peligro de extinción, vaya luego su longitud es de 23 centímetros la especie la especie mexicano San in 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 older mil setecientos noventa y ocho ok ya sé que en lo que he dicho tal vez no lo entienda mucha gente pero ya ve si buscáis por si buscáis por la por la Wikipedia seguramente lo lo encontréis como yo en fin ahora que tenemos todo esto vamos a hablar sobre la escultura que tenemos aquí que lo estoy girando yo bueno ahí tenemos al ajolote con sus detallitos en la carita sus ojitos su ojo guiñado su boquita esa especie como de no sé cómo llamarlo son cuernecitos esa especie de cachitos vale así como estirados vale muy característicos del ajolote su colita en su colita aplanada como como la de un anfibio ya que es un anfibio como lo he dicho sus patitas ahí pequeñitas y todo eso y ahora vamos a ver con los materiales con los que lo he hecho bueno la escultura la hice con un nuevo material que no he usado que no es ni plastilina ni arcilla polimérica como he usado en otras esculturas y trabajos sino que en este caso lo he hecho de foamy moldeable un material que sí había utilizado antes pero solo lo utilicé una vez y no tengo mucha experiencia con el material y este fue el resultado no es perfecto pero quedó decente espero que les guste el resultado la escultura no me costó mucho trabajo de hacer vale no la he pintado como otras esculturas los colores si es verdad que no son los correctos exactamente porque el ajolote es más bien como rosa muy muy clarito o blanco en todo el cuerpo menos en los cachitos esos de piel estirados que tiene vale si no me equivoco así que el color no es acertado pero como lo he hecho en un estilo así como kawai o caricaturesco pues no se nota mucho vale queda decente tiene sus detallitos como ya dije y poco más se puede decir en fin espero que les guste aquí terminaríamos el vídeo ya saben denle su maravilloso like que me ayuda mucho suscríbanse si todavía no se han suscrito pues suscríbanse como ya he dicho y si ya os habéis suscrito pues dadle a la campanita de notificaciones para que les llegue el aviso de cuando yo suba un nuevo vídeo y así mismo nos vemos en la próxima adiós chau